en su mente, dice entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo a guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés pero cuando los oprimían pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban yo quiero que lean conmigo el versículo 12 todos juntos pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel Aleluya cuantos alaban la gloria del Señor vamos a dejar la lectura hasta ahí vamos a orar y le pedimos al Señor que nos bendiga a través de esta palabra bendito Dios y Padre que estás en los cielos bendigo y alabo tu nombre en esta hora le damos gracias Dios por este privilegio que nos da de estar celebrando culto para ti estar aquí alabando y honrando tu bendito y santo nombre Señor ahora ha llegado el momento de la palabra y te pido por favor que nos bendiga a través del mensaje usa mi vida Señor toma el control de todo tú sabes la necesidad que tenemos esperamos una motivación en este culto misionero que tú coloques la carga y la visión de la obra misionera en cada uno de nosotros oh Dios y que podamos seguir adelante trabajando Señor con mucho amor con mucha voluntad con mucha disposición para seguir engrandeciendo tu reino para la gloria la honra y la alabanza de tu nombre en Cristo Jesús amén y amén pueden tomar asiento alabando su nombre precioso alabado sea Dios aleluya cada vez que Dios tiene un propósito un plan el enemigo estará también presente para buscar la forma de detener el plan de Dios el propósito de Dios lo que acabamos de leer era el plan de Dios con el pueblo de Israel que se conoce como el pueblo de Dios amén Israel es el pueblo de Dios y el Señor comenzó un programa con este pueblo y todo iba bien todo iba marchando bien pero de repente nos damos cuenta que el enemigo reaccionó cierto porque los primeros años yo diría que fueron unos años muy bonitos para el pueblo de Israel en Egipto cuando José llegó a ser el segundo verdad en el reino y todo marchaba bien cuando Israel o Jacob entró a Egipto dice que con 70 personas 70 personas entraron en total a Egipto y se ubicaron en la tierra de Gosén la tierra fructífera y buena y comenzaron a multiplicarse y Dios comenzó a bendecirlos y todo iba marchando bien pero de pronto murió el rey que conocía a José se levanta otro faraón que no era amigo de José y no era amigo de del pueblo de Israel que se estaba formando en Egipto y allí hermanos cambiaron las cosas ya leímos la manera como lo que pasó en el versículo 8 dice que se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo o sea el pueblo de Egipto es aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros aunque para este momento realmente no era que fueran mayoría pero ya él se imaginaba eso alabado sea el Señor y usted sabe el enemigo sabe lo que representa el pueblo de Dios el pueblo de Dios es un problema para el enemigo la iglesia verdadera de Dios es la piedra en el zapato es un estorbo en todo mire que hasta la operación del anticristo está detenida dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses que hay algo que al presente detiene la opción el accionar del anticristo y sin duda lo que detiene al anticristo es la iglesia porque mientras la iglesia esté aquí en esta tierra Dios tiene un cuidado especial porque nosotros somos especial tesoro para Dios somos la niña de sus ojos usted se goza por eso amén aborrecidos por el enemigo nos detestan nos odian no tenemos problema estamos contentos sabemos que Dios nos ama Dios nos ama Él está con nosotros gloria al Señor y representamos algo muy valioso y muy importante y eso es lo que pudo percibir este rey entonces tomaron medidas y la medida que se tomaron fue para impedir que el crecimiento vamos a impedir el crecimiento ese pueblo no puede seguir multiplicándose ese pueblo no puede seguir creciendo ese pueblo hay que detenerlo y con relación a la iglesia es exactamente igual el enemigo nunca ahorró esfuerzos para buscar como impedir que la iglesia comenzara pero comenzó aleluya y no ha ahorrado ningún esfuerzo para tratar de impedir de que la iglesia crezca pero todos sus intentos han sido fallidos no le ha funcionado amén Dios dio una palabra dio una promesa cuando el señor estableció la iglesia nosotros sabemos que no la colocó sobre cualquier cosa como dicen algunos que la colocó sobre Pedro si lo hubiera puesto sobre Pedro la iglesia se había caído hace rato porque Pedro murió y muerto quedó alabado sea el señor era un hombre de Dios pero se murió y hasta ahí llegó amén físicamente porque su alma está en la presencia del señor desde luego es que el señor no fundó la la iglesia sobre Pedro la fundó sobre él mismo amén por eso él dijo sobre esta roca y cuando hablamos de roca nosotros sabemos que la roca es Cristo tanto en el antiguo testamento como en el nuevo testamento la roca inconmovible de los siglos es el señor y dio una palabra una promesa diciendo la puerta del infierno no prevalecerán note esto no prevalecerán queriendo decir va a haber una guerra permanente no le gustó va a haber una guerra constante una lucha a toda hora pero la puerta del infierno nunca pueden prevalecer quiere decir que la iglesia prevalece la iglesia va un paso adelante la iglesia no hay nada que la detenga amenaza tiene muchas pero nada puede funcionar para detener la obra porque hay una promesa de parte de Dios la cual nosotros creemos poder en el nombre de Jesús y mira las medidas que tomaron por ejemplo los sometieron colocaron mayores cargas de trabajo cierto lo sometieron a mayor tiempo de labor gloria al Señor restringieron algunas de las cosas que le facilitaba la vida y los oprimían amén los oprimían porque hay que detener el crecimiento pero mire lo que dice la palabra pero cuanto más los oprimían que pasaba con el pueblo más se multiplicaba gloria a Dios no le funcionó ningún recurso mire inclusive la orden del Rey vamos a matar todos los varones que nazcan los niños varones que nazcan van a morir amén esa fue la orden esa fue la orden que le dio a las parteras era la orden pero Dios colocó temor en las parteras el que manda es el Señor y el Señor usa el que tenga que usar y pone a que le sirva al que el quiera esas parteras eran egipcias si o no gloria al Señor obediente y sometida al Rey pero había un Rey por encima de ese Rey está la autoridad suprema del Dios de la gloria y le dijo a aquellas mujeres no pueden hacer daño no le pueden hacer nada sigue los muchachos nacían y el temor en esas mujeres no las dejaba darle muerto a los muchachos alabados sea el Señor a su nombre gloria cuando el Rey se dio cuenta el poco de muchachos que estaban creciendo llama a las parteras a preguntarle bueno y que pasa con la orden que les di había que matar a esos muchachos porque ustedes no cumplieron entonces aquellas mujeres dijeron una gran verdad dijeron es que las hebreas no son como nosotras alabe al Señor las hebreas son mujeres valientes mujeres guapas ellas no necesitan partera cuando nosotros llegábamos ya el muchacho había nacido alabe la gloria del Señor Cristo vive para siempre y es que el pueblo de Dios hermano el pueblo de Dios es valiente amén dígame aunque sea por fe somos valientes amén no es nuestra fuerza es la fuerza de Dios en nosotros es la misericordia de Dios con nosotros es el poder de Dios y de esa manera hermano no no lograron detener el avance del pueblo de Israel y el pueblo siguió multiplicándose siguió creciendo siguió fortaleciéndose y uno se da cuenta aquí en la palabra que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto hermano el hueco que quedó en Egipto fue tremendo el vacío fue grande porque dice que salieron ellos los hombres las mujeres los niños mire que entraron 70 en total y cuando salieron salieron 600 mil hombres sin contar las damas que siempre son mayoría que Dios la bendiga y los niños que también son mayoría amén pero no solamente eso sino que llevaban vacas ovejas bueyes camellos amén de toda clase de animales de toda clase de bendiciones económicas porque el Señor los bendijo allá en Egipto Dios bendice Dios prospera dije Dios bendice y prospera Dios abre puertas de bendición no importa aquí no estamos llamando no le hacemos caso a lo que el enemigo diga aquí hacemos caso y creemos a lo que Dios dice y Dios nos ha llamado para bendecirnos cuántos reciben esa palabra Dios nos llamó para bendecirnos y para hacer cosas grandes con nosotros bendito sea el nombre del Señor y no solamente eso sino que cuando el pueblo salió que se dio la orden de salir y dice la palabra que salió gran multitud de extranjeros alabe a Dios o sea hubo tanta gente allí que dijo esta gente tiene bendición si o no esta gente tiene algo bueno esta gente tiene el respaldo de Dios tiene la bendición de Dios tiene el amparo de Dios y dijeron yo también quiero eso que este pueblo tiene el mundo tiene que saber que sobre la iglesia hay una bendición sobre la iglesia hay una bendición hay algo grande y poderoso nadie hermano ninguno de nosotros podemos estar frustrados ni amargados ni aburridos no importa la situación que estemos viviendo que estemos pasando aleluya por encima de cualquier crisis o situación adversa está Dios que no nos deja estar tristes que nos hace estar alegres y ser positivos el salmista que escribe el salmo 42 él hace un diálogo permanente con su alma con su espíritu con su vida y dice por qué te abates por qué te entristeces por qué te afliges y se pregunta por qué anda a decir la gente dónde está tu Dios nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiere hace y lo que quiere ha hecho a él sea la gloria antes que la gente venga a preguntarnos y qué pasa con tu Dios y qué pasa con tu fe al contrario la gente tiene que decir verdaderamente Dios está con este pueblo aleluya la gente tiene que decir grandes cosas ha hecho Jehová con estos y cuando lo van a decir cuando nos ven alegres cuando nos ven contentos nos ven felices eso no quiere decir que no tengamos problemas y dificultades las tenemos pero el Señor está con nosotros que nos da felicidad nos da alegría alabe la gloria del Señor nos da gozo aleluya gloria al nombre del Señor qué bendición amado hermano esta mañana en la tarea que se pedía se hablaba un poquito de Noemí de Ruth alabado sea el Señor esa historia tan bonita cierto amén aunque no se ha llegado a ese punto pero ahí hay algo maravilloso cuando Noemí decidió volver a Belén amén reúne a sus nueras y les dice bueno ya ustedes han quedado solas ya yo estoy vieja no tengo oportunidad de tener más hijos para y si los tuviera de aquí a que crezcan ya ustedes están muy viejitas así que no hay nada que hacer yo lo mejor es que ustedes se queden yo me voy y una de ellas le dijo bueno suegra chao buen viaje y se quedó pero la otra la otra dijo no yo no me quedo amén algo vio algo vio Ruth en Noemí algo bueno cierto y dice que luego Noemí de nuevo le dice a ella mire su compañera se fue ella se regresó ella hizo lo mejor porque no se regresa usted también y entonces cuando ella dice no me ruegue que te deje no me pida que me aparte de ti porque eso usted no lo va a lograr le dijo donde usted vaya yo iré tu pueblo será mi pueblo donde tú vivas viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios alabe la gloria del Señor yo digo algo entendió esta mujer que tenía algo bueno había en Noemí y eso bueno era que el nombre de Dios era invocado en ella algo grande algo bueno y algo poderoso hay en la iglesia de Dios usted tiene que estar alegre y contento porque somos el pueblo de Dios no miremos los ataques de las tinieblas no no vamos a detenernos a ver la persecución y la manera como el enemigo acecha y ataca nuestra vida miremos la mano poderosa del Dios del cielo que está extendida que nos dice no temas yo estoy contigo yo te ayudo yo soy el Dios que te sostiene ¿cuántos lo creen amado hermano? alabados y a Dios y no hay ningún temor al fracaso porque en medio de cualquier circunstancia la gracia y la bendición de Dios va a estar a nuestro lado para fortalecer nuestras vidas y para darnos la victoria plena y entre más el enemigo se levante más seremos bendecidos ¿lo creen? más seremos bendecidos esta palabra se cumplirá en nosotros gloria a Dios y sabe amado hermano que últimamente se ha estado viendo hermano una cierta tranquilidad una cierta paz como que el enemigo no ataca ¿cierto? gloria al Señor cuando uno estudia historia de la iglesia y analiza la iglesia en los tiempos bíblicos que también lo podemos ver en hechos ¿han leído hechos de los apóstoles? que bonita la historia de la iglesia amén a veces solamente nos fijamos en las victorias en los triunfos en las bendiciones pero no damos cuenta en el precio que se pagó en el sufrimiento en la fricción que había cárcel no solamente cárcel muerte amén los predicadores la iglesia en general estaba en amenaza de muerte había muertos a diario poder en el nombre del Señor azotes terrible una persecución tremenda de verdad una persecución pero en medio de esa persecución tan tremenda que había los apóstoles predicaban y se convertían miles miles alabe a Dios miles o no el primer discurso de Pedro fueron como el segundo como cinco mil pero en algunas otras ocasiones se convertía de a uno amén como el carcelero de Filipo se convirtió él solo pero en la tarde se convirtió también la familia y se bautizó él y la familia Lidia la vendedora de púrpura alabado sea el Señor también en esa misma región una sola mujer se convirtió pero ella abrió las puertas de la casa y dijo que aquí se predique y había persecución y había tanta cosa y ellos sabían lo que podía pasarle pero le creyeron a Dios y usted sabe hermano como Dios comenzó a obrar de una manera poderosa y a darle victorias y triunfos y bendiciones tremendas pero no solamente lo que nos cuenta la historia bíblica sino la historia en general con relación a la iglesia en tiempos pasados gloria al Señor siglos pasados no había la paz que hay ahora aleluya y de pronto nosotros decimos pero que bueno que ahora hay libertad ahora podemos hacer cultos al aire libre podemos usar medios de comunicación bueno que bendición todo eso verdad una bendición cuantos alaban a Dios por eso pero hay algo hermano que a pesar de tanta facilidad que hay ahora hay menos convertidos es la verdad si comparamos hermano el crecimiento de los tiempos bíblicos y de tiempos pasados en medio de persecuciones tremenda el crecimiento del verdadero evangelio hoy es menos con tantas facilidades que hay hoy con los medios de comunicación sofisticados que hay alabado sea el Señor por la gracia de Dios estamos predicando acá estamos haciendo una transmisión a través de las redes sociales a través del Facebook de Youtube y en cualquier parte del mundo a esta hora si se conectan este mensaje llega en todo el planeta puede escuchar de esta palabra que estamos predicando hoy gloria a Dios que bendición tan tremenda gloria a Dios y no hay persecución sin embargo el crecimiento no es el mismo y no solamente el crecimiento sino que lamentablemente la mayoría de las personas que hoy dicen hacer profesión de fe no perseveran amén no siguen el camino de Dios porque muchos lo hacen por un momento de emocionalismo cierto o con un interés personal o cualquier otra motivación y no hay esa entrega total y absoluta cuando uno vuelve a la historia bíblica se da cuenta que esa gente se convertían al Señor se convertían de verdad oye el cambio era inmediato ahora se convierte una persona además uno tiene que darle como tres años amén porque tiene un año de convertido y todavía ellos dicen que yo soy nuevo gloria a Dios y hay que darle un premio para que se bautice amén y hay que rogarle para que haga crecimiento espiritual si hermano es la verdad en aquel tiempo no en aquel tiempo se convertían de corazón se entregaban de verdad y había un cambio radical total definitivo en el momento de la conversión se producía un antes y un después puede alabar al Señor la gente daba un paso de verdad de fe un paso de verdad de obediencia de entrega de consagración al Señor y si el mismo día o al otro día o a los meses tenían que dar la vida por el Señor la daban poder en el nombre del Señor y ahora ahora quien está dispuesto a dar la vida por el Señor así como estamos ahorita somos guapos si yo preguntara que cuando estamos dispuestos a dar la vida levantamos las dos manos gloria a Dios pero quien sabe que diríamos viendo la espada amén viendo el fusil me están escuchando iglesia no le estoy metiendo miedo espero que nadie sea cardíaco aquí y tengamos que salir ahorita para la clínica con alguien que se le sube la tensión y los triglicéridos y el colesterol amén porque el pastor estaba hablando de persecución y nombró armas y cuantas cosas no yo creo que aquí hay un pueblo guapo valiente que no estamos aquí para hablar con ligereza si a mi me preguntan si soy capaz de dar la vida por el Señor yo lo único que puedo decir es que Dios me ayude que Dios tenga misericordia de mí para que si eso llegara a pasar mi fe no falte no falle porque una cosa es hablar así cuando todo está bien y otra cosa es frentear una situación aleluya pero si otros lo pudieron hacer en los tiempos míricos lo hicieron cierto dieron la vida por el Señor a través de la historia sabemos de tantos que dieron la vida por el Señor la dieron sin problema como hemos oído de tantos mártires y de ese que tanto hemos dicho y nunca dejaremos de contar por lo impactante de ese testimonio del anciano Policarpo se acuerdan alabados y al Señor anciano de ochenta y pico de años creo que ochenta y seis años algo así gloria al nombre del Señor y le dan la oportunidad porque lo van a lo han sentenciado a la hoguera y tienen la hoguera lista y está Policarpo ya listo para lo van a amarrar según la historia dice que él dijo no me amarre no, no hace falta el Dios al que sirvo me va a dar las fuerzas para soportar esto porque que tanto es las llamas por unos pocos minutos que me van a consumir y no tengo temor de ir a pasar una eternidad en llamas que eso si es más triste y lamentable alabe la gloria del Señor pero le dicen Policarpo estás a tiempo maldice tu fe reniega tu fe y te salvas usted no merece morir en la hoguera una persona buena no sé cuántas cosas le dijeron y aquel hombre el testimonio la historia dice que aquel hombre dijo por más de 80 años hace que sirvo al Señor y de Él no he recibido otra cosa que bienes como he de negarlo no puedo negarlo aleluya y murió en la hoguera sin ningún problema como mártir alabado sea el Señor porque ahí estaba la fortaleza del Señor amén y como testimonio de esos mártires muchos se convertían eso despertaba el coraje y la valentía en la gente para decidirse por Cristo cuántos alaban al Señor usted sabe hermanos que la conversión de Saulo comenzó precisamente en la muerte de un mártir de la iglesia llamado Esteban eso le quedó sonando a Saulo porque dice que Saulo consentía en la muerte él tomó la ropa de Esteban como diciendo yo me hago responsable de él dele muerte Saulo de Tarso estuvo presente el día que Esteban murió apedreado pero como no le iba a quedar marcado en la mente y en el corazón de Saulo aleluya aquel hombre con la sabiduría que hablaba con la unción que hablaba con la autoridad que hablaba y cuando todos esperaban que pidiera misericordia y que se arrepintiera pues de su fe negara su fe para salvar su vida al contrario en su agonía en sus últimas palabras pidió misericordia por aquellos que le estaban apedreando y luego dice que puso su mirada en el cielo y adoró a Dios y dijo veo los cielos abiertos cuando el dice están los cielos abiertos el vio el camino que se abría para recibirlo y veo al hijo de Dios sentado a la diesta del padre y diciendo estas palabras partió y todo eso comenzó a trabajar en la mente en el corazón de Saulo de Tarso alabado en nombre del Señor si puede darle la gloria al Señor aleluya los grandes ataques del enemigo a la iglesia del Señor no le han hecho daño para nada puede alabar a Cristo no le han hecho daño le han hecho bien gloria al Señor cuánta gente murió en lo que se llamó las santas inquisiciones amén cuántos fueron condenados a la hoguera cuántos fueron tirados al circo romano a las fieras hombres mujeres niños ancianos de todo a la vista del pueblo eso es persecución eso es ataque porque decían hay que acabar esa plaga y la manera de acabarla es tirársela a las fieras es quemarlos en la hoguera es pasarlos con la espada gloria al Señor pero mientras eso pasaba entrega inmediata al cielo hombres y mujeres de todas las edades al cielo al cielo al cielo a ocupar un lugar de honra alabados y a Dios y mataban uno y se convertían diez y si mataban diez se convertían cien y si mataban cien se convertían mil a su nombre la gloria tanto que el diablo dijo que estoy haciendo estoy mandando gente para el cielo y mande gente para el cielo y el diablo el infierno se le estaba quedando vacío y entre más mato evangélico más se multiplican el diablo que ha usado la estrategia que el Señor lo reprenda entonces ha ido cambiando el plan amén ha ido cambiando el plan y ahora el diablo más bien se hizo amigo de mucho llamado cristiano si puede alabe a Dios se ha metido en las iglesias y se ha parado en los altares para practicar un evangelio mediocre un evangelio liviano y falso alabado en nombre del Señor eso si le ha hecho daño a la iglesia si puede denle gloria al que vive en esta hora alabado en nombre del Señor pero aunque se haya metido y haya hecho tanto daño en algunos lugares Dios ha preservado un grupo Dios siempre tiene un grupo Dios siempre tiene un remanente Dios siempre tiene alguien que no ha doblado su rodilla a Baal usted puede alabar la gloria de Dios amén y aunque mucho más se dañan y se corrompan siempre habrá alguien del lado del Señor identificado con Dios siempre habrá alguien parado en la raya diciendo yo no me voy a dañar yo no voy a permitir que el enemigo me vaya a destruir en mi fe en mi moral en mis principios en lo que he creído en la santidad y en la doctrina que Dios nos guarde denle gloria el Señor está aquí hermano yo siento la gloria de Dios aquí a su nombre hacia la gloria si esa es la verdad alabado sea el Señor por eso anteriormente el creyente iba a predicar hermano y lo lo esperaban con un palo para darle un garrotazo amén con malas palabras gloria al Señor con persecución total ahora ahora ha cambiado todo ahora vamos a predicar los jóvenes en el video que estaban presentando y lo que nos comentaban que muchos los felicitaron amén los felicito muchachos que buen trabajo pero no se convierten alabado alabado sea el Señor uno le predica a la gente y dice ay eso es buenísimo eso es lo mejor le dice a uno nunca se vaya a salir no le han dicho a usted eso nunca se vaya a apartar y uno le dice y usted cuando se convierte ah no yo no no alabado sea el Señor no 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 eso es muy bueno ya usted está ahí a mi cuando Dios me llame dicen alabado en nombre de Cristo poder en el nombre del Señor vamos a predicar y no nos reciben con un garrotazo nos reciben con un pan de mil si o no y un chocolate en pura leche amén una Coca-Cola bien fría gloria a Dios nos mandan a pasar si o que alguien aquí me levante la mano y diga pastor mira esta cicatriz que tengo aquí es un garrotazo por predicar el evangelio que alguien me diga que ha estado un día preso por predicar a Cristo el Señor tampoco permite porque nos dice si lo encierran media hora se escarría definitivamente no vuelve ni a pasar por frente del templo poder en el nombre del Señor porque una hermana que le cayó un terroncito en la cabeza hace como 20 años me acuerdo un terroncito en la cabeza y le escalaba un poquitico hermano y se tocó y se untó un poquitito de sangre pero mínimo hermano una cosa y ella dijo nunca jamás en mi vida volveré a un culto de barrio Dios me guarde y eso no pasó por allá en otro continente eso pasó en la iglesia de Chapinero del movimiento misionero mundial aleluya poder en el nombre del Señor queremos multiplicarnos hay como tres o cuatro queremos multiplicarnos queremos que este templo hermano sea pequeño necesitamos que Dios haga algo haga Dios algo pero hay que seguir avanzando hay que seguir creciendo si el Señor no tiene que despertar Él lo va a hacer mira el Señor quiere que lo hagamos por las buenas el Señor quiere que aprovechemos la paz que tenemos la oportunidad que tenemos para ir a predicar pero yo creo que si no entendemos yo no sé pero Dios tendrá que hacer algo si puede alabe la gloria del Señor que lástima que el tiempo pase tan rápido yo pensé que llevaba 10 minutos alabado sea el Señor pensé que llevaba 10 y ya llevo como 15 alabado en nombre del Señor pero yo estoy feliz aquí hermano pero yo siento la gloria de Dios el Espíritu Santo está aquí estamos disfrutando de un culto misionero el Señor nos está diciendo que nos podemos multiplicar Él quiere multiplicarnos como dice el coro como la arena del mar como la arena del mar hay miles y miles y miles de almas que no conocen a Dios alabanzas al Cordero de Dios aleluya yo quiero llevarlo para acá un versículo en Hechos capítulo 8 alabado sea el Señor aleluya si puede alabia a Dios gloria a Dios tenemos hecho capítulo 8 aleluya mire habla de la precisamente de la muerte de Esteban capítulo 1 de 8 de 8 dice y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran que persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén mire con la muerte de Esteban vino una que una persecución contra la iglesia que estaba donde en Jerusalén hubo persecución eso nos de entender oiga esto amada iglesia la iglesia en Jerusalén como que había entrado en cierto reposo amén como que se habían relajado como que se habían desentendido un poco gloria al Señor y el Señor no quiere una iglesia así Él no quiere una iglesia pasiva Él quiere una iglesia activa alabe a Dios Dios quiere una iglesia activa dinámica que tenga vida que crezca que se desarrolle que avance que le haga guerra al diablo alabe la gloria del Señor mire el diablo tiene que estar enojado con la iglesia de Chapinero yo quiero que esté bravo que esté endemoniado enfurecido eso quiero porque si está así es porque la iglesia le está haciendo daño la iglesia le está fastidiando lo está torturando la iglesia le está haciendo hueco pero si el diablo y los demonios dice nada no la iglesia de Chapinero allá están mis colegas allá tengo mis amigos allá no no tengo ay hermanos eso sería lo peor Dios no guarde dije Dios no guarde que el diablo cuando sepa cuando escuche que la iglesia de Chapinero el movimiento misionero el diablo diga no me los nombre amén no me gusta escucharlos esa gente que tienen grupos familiares los días miércoles 11 grupos alabado en nombre del Señor 11 predicadores llevando la palabra llevando el mensaje orando por los enfermos orando por los endemoniados orando por las almas que se convierten a Cristo claro que eso no le puede gustar al enemigo pero esto no puede parar tiene que seguir gloria a Dios como había cierta tranquilidad entonces el Señor permitió una persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria recuerde que el Señor había dado una palabra antes se acuerda cuando les dijo van a recibir poder van a recibir poder y cuando reciban ese poder me seréis testigos ¿a dónde? en Jerusalén pero le dijo pero no se me queden en Jerusalén después van a Samaria no a Judea y después van a Samaria y luego hasta lo último de la tierra y a la iglesia como que se le olvidó eso y el Señor permitió una persecución y fueron esparcidos ¿y para dónde los echaron? para Judea y para Samaria o sea les dijo ¿qué pasó a mis hijos? ¿cuántos alaban la gloria del Señor? alaban la gloria de Dios aquí hay que movernos en estos barrios amén aquí hay que seguir trabajando en comuneros en chapineros en las Américas amén en motilones alaban la gloria del Señor en todos los ciento y no sé cuántos más barrios que tiene esta ciudadela hay que seguir dando la palabra en todos los barrios de esta ciudad hay que seguir impactando con el mensaje de salvación y de vida eterna gloria a Dios los únicos que quedaron en Jerusalén fueron quienes los apóstoles los demás los creyentes fueron esparcidos por todas partes bendito el nombre del Señor y luego pasamos al versículo 4 aleluya estamos lea conmigo pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio alabe a Dios salieron huyendo corriendo por la persecución los iban a matar allá y salieron corriendo pero no esconderse iban caminando y le predicaban a este y le predicaban a aquel y le predicaban al otro y llegaban a una plaza y predicaban y llegaban a una sinagoga y predicaban y llegaban a cualquier lugar que había gente y predicaban 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 alabado el nombre del Señor entonces Felipe dice descendiendo a la ciudad de Samaria que hizo que hizo les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe oyendo y viendo las señales que hacía oh gloria a Dios porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados así que había gran gozo en aquella ciudad si padre levante la mano y alabe a Dios ¿sabe una cosa? Dios quiere hacer algo grande con la iglesia que lástima que usted no crea por este lado digo Dios quiere hacer algo con la iglesia Dios quiere hacer algo con la iglesia ya estoy terminando Dios quiere hacer algo con los jóvenes Dios lo bendiga por primer vez se paran en un semáforo se suben a una buceta y predican y se dan cuenta que si se puede recientemente hay un grupo yendo al hospital y salen contentos porque en el hospital Dios está haciendo cosas maravillosas hay alguien yendo a la cárcel y en la cárcel Dios está haciendo grandes cosas Dios se va a mover dije Dios se va a mover Dios va a hacer algo tremendo Dios va a sacudir a esta ciudad Dios va a sacudir a nuestro barrio Dios va a mover su gloria Dios va a romper la cadena el cuartel general del infierno se tiene que caer la cadena se tiene que romper y la gloria de Dios la gloria de Dios se va a mover Dios va a hacer cosas tremendas oh gloria a Dios si se puede líder si se puede no baje la guardia que el diablo te ha dicho no hay resultado si ve que no funciona con que va a quedar usted a fin de año reprenda al diablo lo que viene grande lo que viene bueno Dios va a abrir puertas Dios se va a mover Dios va a comenzar a obrar Dios va a despertar nuestro espíritu Dios va a despertar nuestro espíritu Dios va a despertar nuestro espíritu Dios se va a manifestar Dios nos va a usar Dios nos va a llenar de su espíritu santo y de poder alabado el que vive a su nombre hacia la gloria los demonios no van a encontrar donde esconderse yo lo digo en el nombre del Señor los brujos tendrán que arrepentirse los brujos tendrán que irse o tendrán que morirse pero algo tiene que pasar porque hay una iglesia que se una iglesia que se declara en victoria una iglesia que dice yo creo en el poder de Dios en la gloria de Dios en la unción de Dios oh mi alma alaba Jesús aleluya aleluya oh ay santo oh gloria a Dios hay un ambiente de gloria aquí hermano adora a Dios oh hermano recibe en esta tarde poder recibe en esta tarde vida recibe unción recibe fuego de Dios joven levántate en el nombre del Señor joven levántate líder levántate iglesia levántate ay de arriba quizá va gloria al cordero de Dios gloria al que vive oh mi alma adora aleluya oh mi alma alaba aleluya que bueno oh que bueno es Dios oh que grande Dios yo siento la gloria de Dios aquí yo siento una presencia maravillosa yo siento un fuego de Dios que está tocando un fuego de Dios que está ministrando una presencia de Dios que se está moviendo de una manera especial y poderosa tal vez hay alguien más que necesite venir a este altar pasar aquí corriendo y decirle Señor aquí está mi vida que alguien más venga y le diga aquí estoy Señor úsame 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 oye que no tengan que llegar la persecución que no nos tengan que sacudir la cama que no nos tengan que mandar a las malas vamos por la buena vamos por la buena hacer la obra sigamos haciendo el trabajo gloria a tu nombre Jesús gloria a tu nombre padre gloria a tu nombre padre gloria al cordero de Dios aleluya Dios aquí estamos delante de tu presencia Dios aquí está tu pueblo delante de ti en esta tarde aquí estamos delante de ti en esta hora gloria a Dios oh mi amado salvador haz lo que tú tengas que hacer haz lo que tenga que hacer con nosotros haz lo que tenga que hacer con la iglesia pero despiértanos levántanos Dios despiértanos Dios de la gloria haznos entender tu camino haznos entender Señor tu propósito haznos comprender lo grande que eres tú lo poderoso que eres tú lo grande que tú tienes para hacer con nosotros alabo a Cristo alabo alabo a Cristo en esta hora alabo a Cristo en esta hora adoro al Señor alabo y bendigo tu nombre en esta tarde Dios oh maravilloso es tu nombre oh poderoso es el Señor de gloria que bueno que usted que en esta tarde le rinda su vida Dios que usted en esta tarde le diga Señor yo quiero ver tu gloria le diga Señor yo quiero ver tu gloria en mi vida que usted en esta hora le pueda decir yo quiero que tú me uses yo quiero que me llene con tu santo espíritu yo necesito ese poder para echar fuera demonios yo necesito esa unción para predicar la palabra yo necesito ese poder para no tenerle temor a nada ni a nadie que pueda ofrecer ni el diablo ni los demonios ni los brujos ni nada ni nadie no vaya a detener el poder de Dios está por encima de todo la gloria de Dios la unción de Dios sigue trabajando no te des por vencido sigue haciendo el trabajo no es en vano lo que tú haces no es en vano sigue orando por los pecadores sigue orando por las almas sigue orando por tu grupo sigue clamando por un crecimiento numérico sigue pidiendo a Dios un respaldo una presencia de Dios en tu vida Él lo hace de mi corazón yo quiero servirte con toda la fuerza aleluya aleluya con toda la fuerza alabado el cordero de Dios alabado el cordero de Dios aleluya eso diga de usa mi vida usa mi vida que lindo se ve esa dama clamándole al Señor ese caballero yo quiero servirte ese jovencito ese adolescente diciéndole Señor usa mi vida de mi corazón úsame para tu gloria usa mis manos oh dígale usa mi vida Señor usa mis manos y mi vida aquí estamos delante de tu presencia yo quiero aquí estamos mi amado Salvador toda la fuerza de mi corazón aquí estamos delante de tu presencia mi amado Jesús aunque indigno soy aunque nada tengo aleluya que pueda ofrecerte el Espíritu de Dios ministra con poder Señor obra de manera especial Jesús yo quiero obra poder de Dios con toda la fuerza en cada vida Dios extiende tu mano de misericordia y de gracia extiende tu mano de poder Dios úsame estas vidas respaldanos con tu poder y tu gloria solo solo no podemos pero con tu ayuda somos más que vencedores yo quiero servir con tu ayuda podemos salir adelante con toda la fuerza en tu nombre que haremos cosas grandes yo quiero servirte con todas las fuerzas aleluya con todas las fuerzas de mi corazón aleluya gloria a tu santo nombre Jesús bendito y alabado tu nombre Dios usa mi vida Señor si Señor usa mi vida usa esta iglesia queremos servirte con toda la fuerza de nuestro corazón dígale usa mi vida usa mi vida toda la iglesia levante sus manos y dígale Señor usa mi vida usa mi vida Señor nos puede utilizar no lo dudes creerle a Dios con toda la fuerza Él nos puede utilizar corazón Él puede hacer algo precioso Él puede hacer algo grande aunque nada tengo así es que pueda ofrecerte divino Señor aleluya yo quiero servirte yo quiero servirte con toda la fuerza yo quiero amarte yo quiero honrarte con todo mi corazón yo quiero serte fiel aunque nada quiero caminar de tu mano que el contigo en tu nombre Señor te pueda ofrecer quiero ver tu gloria a ver que se escucha su voz yo quiero con toda la fuerza con toda la fuerza con toda la fuerza de mi corazón yo quiero servir yo quiero servirte Señor con toda la fuerza yo quiero amarte y quiero honrarte quiero honrarte quiero hacer tu voluntad yo quiero servirte así es con toda la fuerza con toda la fuerza así es así es aleluya que bueno muchas gracias Jesús muchas gracias Padre gracias gracias Espíritu Santo aleluya te alaba mi alma Jesús que bueno Dios aleluya aleluya